Sunset Radio, Santiago de Chile. Muy buenas noches queridos amigos, martes 19 de febrero, ya se nos ha ido febrero, el verano, de poquitito, ya está oscuro de hecho, a esta hora ya está empezando a oscurecer acá en Santiago de Chile. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están ya sintonizando Tu Play Radio Show. Estamos como siempre acá en Casa Capellán, Bellavista 0360, para los que quieran venir, se quieran animar a venir a ver la entrevista con nuestro querido amigo Gabriel Arcángel. Bienvenido amigo, su micrófono. Ahí está, ¿estás asentido ya? Hola, hola, ahora sí. Ahí está, ahí estamos, hoy amiguito. Gracias por la invitación, Ale. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir al capítulo número 17 de Tu Play. Buenísimo, hartos capítulos. Hartos capítulos ya tenemos, sí, se escucha bien, está todo bien, está transmitiendo todo bien, sí, perfecto. Bueno, ponemos de radio. Hola, 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 sí, sí. ¿Por qué dieran eso? Yo siempre digo, ¿por qué dieran la misma frase? Porque es mejor decir sí que no, no, no. No, pero sí, sí, probando sí. Sí, sí, dale, dale. Ah, no, dale, dale, no. Ay, ya, muy bien. Le damos también las gracias como siempre a Why Not Sparkling Wine que nos acompaña como cada capítulo, cada capítulo del número uno de Tu Play Radio Show. Qué buena champaña. Qué buena, qué buena, qué buena espumante, que sí, también, yo digo que es... Es un espumante. Es un muy buen espumante. Pero seco, ¿verdad? Es Brut Nature, la que me gusta a mí es la Brut Nature y la Extra Brut. Ah, perfecto. A mí me gusta como más sequita, pero también hay Moscatel de Alejandría, hay varios tipos. ¿Sí? No, 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 no. Ah, no. Ah, bueno, bueno, estamos en el aire, entonces. Pero estamos en el aire, estamos en el aire. No nos vemos, pero estamos. No nos vemos, yo lo estoy buscando acá. Estás ahí, estás ahí. Estamos ahí, estamos acá con Gabriel, para vernos un poquito ahí dentro de la transmisión. Estamos comprobando que todo esté saliendo para que la gente empiece desde ya a compartir el enlace y nos vayan haciendo sus preguntas para poder ir conociendo más de este gran DJ y productor de fiestas. Tiene pero muchos años, yo estuve investigando por ahí en internet, estuve viendo sus videos, todas sus cosas, y Gabriel lleva muchos años, lleva tantos más años que yo. De hecho, de hecho, de hecho, yo vi y decía, 15 años, no, yo llevo 16 años tocando. Claro. Y nosotros nos conocimos, de hecho, yo voy a contar una experiencia. Esa es la anécdota. Esa es la anécdota, obviamente la tengo que contar. Yo la primera vez que toqué en un club, en un lugar, estaba yo aprendiendo, todavía haciendo mis clases de DJ, y ahí conocí a Gabriel en el ya extinto acabar de Ida Razabal. Sí. Que estaba en Ida Razabal casi con Antonio Vara. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de eso? Era un muy buen lugar. Sí, 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 bueno, aparte de todos los lugares que hemos pasado y que han funcionado. Art historia. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que, bueno, que había un lindo grupo con Roselot, con Camilo Gil, con Nacho Gil, con Dorian, con el Pancho Allende. Bueno, el Pancho Allende fue el que me acomodó en la residencia, en el acabar, y cuando llegué a Chile fue lo primero que hizo, fue acomodarme porque era amigo de Darío García, un hermano mío, que le mando un saludo, siempre lo nombro, él tiene la culpa de que yo esté acá, así que gracias por eso. Eso, a ver, yo quiero empezar ahí como por... ¿Cómo llega Gabriel? Llega a Chile, tú eres de Buenos Aires. Bueno, sí, sí, bueno, el tema es que no era muy normal que haya alguien de Buenos Aires acá, porque, claro, Buenos Aires, todos me decían, ¿qué haces acá? Y como si está todo pasando allá. Pero para mí Buenos Aires en ese momento... Claro, está muy español acá. Sí, lo que pasa es que para mí Buenos Aires en ese momento era... O sea, si uno es de una ciudad, será Santiago, Buenos Aires o seguramente cualquier otra ciudad importante de Latinoamérica o también de Europa, te vas a dar cuenta que muchos emigran de su propia ciudad. Es porque ya conocés tu ciudad, es donde viviste, donde te criaste y donde están las raíces de todas tus cosas, pero querés experimentar. Bueno, entonces, para mí Santiago me encantó y me enamoré porque era una ciudad rápida, fácil, moderna. Y bueno, cuando uno viene y se enamora de una ciudad, me parece todo lindo. Todo lindo. ¿Y tú viniste, qué, de paseo a Santiago? Yo vine porque Darío García me dijo, veníte a Chile un año, un año, sí, veníte a Chile. Yo estaba con una productora de eventos de moda, entonces todo lo que yo sé de producción de eventos lo aprendí en Buenos Aires. O sea, mi carrera principal en la Argentina, desde ser el que carga los equipos, de cuando era chico carga los equipos para instalar sistemas sonidos, después asistente de bandas, como stage manager de bandas y de artistas muy importantes de Argentina, que eso fue mi escuela mayor. O sea, tuve mucha suerte porque empecé trabajando con el underground de las bandas, con los brujos, babasónicos, con Juan de la Loca, con ese equipo de gente que venía. Mira, o sea, grandes bandas. Sí, pero en ese momento eran bandas emergentes, estamos hablando del 95. Y cuando empiezo a trabajar ya más profesional con eso, que fue como en el 97, trabajé con Calamaro, con Charlie García, con los auténticos decadentes, entonces yo era stage conjunto con un grupo de stage manager que siempre trabajamos con varias bandas. Entonces aprendí todo lo que tiene que ver con la técnica, el montaje y la velocidad de poder montar algo en vivo. Todo lo que hay, toda la pega que hay detrás de la gran producción de un show, ¿no es cierto? Y estadios y giras y todo eso. Entonces ahí aprendí que la mejor escuela fue el rock. El rock de Argentina es una gran escuela que le debo todo y ahora, hoy en día, puedo hacer las producciones que hago porque tengo toda esa noción. Exacto. Y ese salto pasé por la moda también porque tenía una novia en ese momento que era productora muy destacada del momento, de la mejor época argentina. Y ahí aprendí todo lo que tiene que ver también con el fashion show, la moda, la puesta en escena, decoraciones así extravagantes para eventos empresariales grandes. Y, o sea, todo lo que hoy hago que es una conclusión de esa fusión del rock y la moda y la estética aplicada a la puesta en escena. O sea, trabajamos con un nivel muy grande, muy alto para empresas. Entonces, por eso Darío me decía, venite a Chile, venite a Chile, venite a Chile, porque está todo por hacer, ¿viste? Claro, está todo empezando recién. Pero es que yo tengo mi productor acá, ¿cómo voy a desarmar? Y de repente viene la época previa al corralito y ya se bajan todos los presupuestos, empieza todo a decaer. En el 2000 hicimos la última gira con Punta del Este, con Jordano, con cosas de moda importantes, Mar del Plata, Pinamar y todo eso. Y después ya no... Verdad, Roberto y Jordano, estaba muy de moda en esa época. Estaba en el 2000 y era a pleno. Entonces, la moda antes manejaba todo, todo lo que eran los eventos. Acá también pasó lo mismo después de eso. Y así como hoy maneja hoy en día la electrónica, todo el tema del movimiento de eventos, siempre hay algo que la lleva, ¿no? Como fue el rock, como ahora fue después la moda y ahora es la electrónica. Siempre hay algo que hace, que detona y que hace producir muchas cosas juntas. Muchas cosas. Y bueno, hoy estamos en esto. Y eso fue, espérate, como para que la gente... Un resumen de 20 años en 5 minutos. No, en 5 minutos, pero está bien. Porque de repente, claro, la gente puede decir una... Oye, mira, yo lo he visto a él o he conversado con él, pero no tengo idea. A lo mejor cuántos años lleva. Lleva mucho ya, o sea, ya casi 20 años llevas acá en Chile. Sí, o sea, imagínate que yo estoy... O sea, desde chico empecé con el tema de las bandas. Yo tenía mi banda también, tuve dos bandas. Así conocí a Darío, tocábamos junto con el hermano, después con él. Y cuando vine a Chile me decidí y tuve que dejar mi banda allá. Y dije que quería hacer mi carrera independiente. Y la forma era hacerlo como DJ, que era un asunto pendiente que tenía. Yo era solamente de ir a clubs de toda la vida, pero no de tocar. Ya. Siempre te gustaba la marcha, como le decían. No, llegué, sí, me gustaba la joda. La joda, la joda, como siempre, nos gusta todo, ¿no es cierto? Y sí, y aprendí mucho. Aprendí mucho en grandes escenarios de 3.000 personas por fin de semana. Big One, que después fue Palacio Alsina, que es el infierno, que era un teatro increíble. Increíble lugar, increíble lugar, sí. Bueno, esa fue mi escuela y me pasaron las primeras cosas sobrenaturales. Y bueno, así fue todo. Ahí le vamos a ir preguntando como alguna de las anécdotas y cosas sobrenaturales que le van pasando. Por supuesto. Y por favor, pregunten en casa. Porque la verdad que no tengo muchas entrevistas sobre mí mismo. Ahora te agradezco, Ale, porque me has invitado. No, yo es feliz y llantada. O sea, ideal que vengan. O sea, como de lo mismo que estábamos comentando recién, que estabas diciendo tú, ha crecido mucho y ahora se está moviendo bastante como la escena electrónica nuevamente. Usted ha pasado como un boom que creo yo que es muy similar como al que hubo más o menos como el 2006, 2008. Con la Love Parade. Claro, que fue como un boom de la electrónica. ¿Se acuerdan? Pero eso es yo, hoy lo comentaba, porque lo estábamos presentando para algunas empresas, de cómo nosotros que somos una industria hoy en día tan grande de la música electrónica, no recuerda a mucha gente o ni siquiera sabe que acá se hicieron eventos de miles de personas a salir de libre. De esa categoría, claro. Que hubo la convocatoria más grande en un evento masivo en la Alameda, gratuito. 10 cuadras de la Alameda con la Love Parade que provocó Euphoria, el colectivo Euphoria, que le mandó saludos a Mr. Sicuta y a Cianuro y a todo Euphoria, que son un equipo gigante, que tuve la suerte de llegar y conocerlos al otro día. Por eso yo me integré rápidamente a la escena nacional, porque justo que da la casualidad de que yo, al ser de Buenos Aires, veía la escena argentina y acá paralelamente estaban coordinados con la escena chilena. Entonces, cuando llego me dicen, no, fuimos a hacer la rave latinoamericana al Parque Sarmiento. Le digo, no, yo fui al Parque Sarmiento. ¿Y con quién estuviste? Con la Urban Group, que son todo el colectivo underground, que dio los cimientos de la música electrónica Ander en Buenos Aires. La Urban Group, con un montón de amigos que están viniendo acá a Chile todavía, como Luis Nievas, que vino a tocar a la feria. Luis Nievas siempre viene a la feria. Un genio. Y bueno, entonces enseguida conecté con la historia de lo que pasaba acá con lo de allá. Entonces eso me jugó una buena introducción a la escena y enseguida pude empezar a hacer cosas y hacer ciclos y programar, porque yo ya era productor. Entonces para mí, producir algo, aunque no tenía ni las herramientas ni el conocimiento de la escena mucho, sabía qué es lo que tenía que hacer para poder hacer todo este tipo de intercambio y empezar a generar movimiento. Y eso me ayudó mucho y gracias a todos los que me recibieron, Alejandro Vivanco, Dorian Chávez. Le mandamos abrazos y saludos a ellos también. Y todos ellos que son unas bestias y que hay que reconocer que son los cimientos de la música electrónica de Chile y que es por esto que se hizo antes, es lo que está pasando ahora. Así es. Así es. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Oye, ya, y entonces llegaste y cómo, o sea, claro, con tu amigo Darío, él te empezó a presentar gente. O sea, no, el otro día me llevó a la casa de Cicuta. Ah, de una, sí, ya, ya. Y me dejó ahí, se fue a vacaciones ahí, Kike, con su mujer y me dejó instalado, pobrecito yo, en el Parque Forestal, atrás del Bellas Artes. Mira, qué pena. Y no, yo salía, daba vueltas, empecé a conocer la ciudad, me enamoré, claro, llegué a la mejor lugar, más bohemio, mucho arte. Y yo dije, esto es Santiago, yo me quedo acá. Esto es lo que me gustó. Mira, me parece que me gustó. Sí. Así que enseguida empecé a ir a lugares, salí a Colonia, conocí a todo el mundo, que era como el lugar donde se juntaban todos actores, músicos, artistes, DJs, todo. Y conocí a todos. Y ahí empezó todo el intercambio. Y las ayudas, y empezaron a hacer las fiestas masivas, y colaboré con Pasan Cosas, porque Darío era Pasan Cosas. Pasan Cosas, claro. Que hicieron las primeras fiestas antes que Street Machine. Sí, por supuesto. Que hacían locaciones muy especiales con DJs latinoamericanos. ¿Te acordás del cerro que rompieron los vidrios? Había tanta gente que reventaron las puertas de vidrio para entrar. Tony Check tocando al amanecer. Sí, porque tampoco había horario de cierre en esa época tampoco. Claro. El horario de cierre más o menos fue como el 2008, por ahí, 2007, 2008. Yo me acuerdo que estaba en Pucón, y eso que fue, no, me parece que fue 2004. Sí, ¿antes? Sí, 2005. ¿2005? Sí, sí, porque estábamos, de hecho, todos trabajaban de noche y after siempre, a lo más normal, y de repente se cortan los after y se corta la noche hasta las 5 de la mañana, y fue terrible. Entonces, la industria fue un golpe muy duro. Y, bueno, eso es lo que pasaba antes. Ahora hay fiestas por todos lados. Claro, igual, ahí sigue la fiesta. Y no nadie puede parar esto porque está bueno. No, ya hay una cantidad de ofertas y mucha demanda, que es lo entretenido que hay, hay para todos los públicos. Sí, la diversidad ha crecido mucho, el Tecno Underground ha crecido muchísimo también, que me encanta, como estos festivales que se hacen, Recreo, como en Octámbula, que es una curatoría de gente nueva, muy semillero del underground Tecno, no responden a ningún patrón comercial. Ripper también, el Gemi, que hace sus fiestas, que tampoco corresponde a ningún patrón comercial, solamente hace la curatoría como él cree que la tiene que hacer y eso es muy consecuente con su carrera desde siempre. Un abrazo a Gemi, que vivimos juntos. Y siempre digo, parece que todos fueran de un bando distinto, pero al final éramos todos los mismos al principio. No, al final sí. Estábamos todos en la misma casa, haciendo las mismas cosas, con los mismos vinilos. Compartíamos y éramos todos. Y compartiendo miles de horas. Y así se gestó todo. Entonces, ahora está el resultado, están las tribus, como las escenas distintas, porque ha tomado todo ese peso que tiene que tener la historia. Y bueno, estoy súper feliz de estar viviéndola y de ser parte. Y me he agradecido sobre todo a Chile y a mis amigos. Sí, ya, pero más que instalado acá, tú tienes tus hijas chilenas. Sí, tengo mis hijas. Nacieron acá, de 6 y 8 años. Linda. Sí, también mi exmujer, también que es acá, es de Chile. Y creo que la compañía de ellas ha sido un cable a tierra que, bueno, sobre todo cuando estuvo, lo vive de noche, que tiene hartos problemas. Es un salvavidas, realmente, la familia. Así que estoy súper agradecido por haber pasado muchas situaciones súper difíciles. Pero estar vivo, ¿entendés? Creo que la fuerza de voluntad existe. Se las recomiendo a todos intentarlo para poder llegar a los objetivos más altos que tengan. Y también los personales, como sus metas de superación, no solamente como personas, no solamente como en la carrera. Como algo profesional, sino que personal también. Claro, sí, es personal. Y eso alimenta la carrera. Absolutamente. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Claro, claro. Siempre ahí con los amigos y siempre apoyándose. No, qué lindo. O sea, claro, demorando, yo digo, tantos años, imagínate. Sí, son... Es que es eso, ¿verdad? Cuando me preguntás algo, hasta yo no me doy cuenta de que pasaron muchísimos años, 17 desde que llegué, 15 que tomé como una carrera profesional, digamos, hasta que me acomodé y pude aprender a dishoquear. Y después me acuerdo cuando me pagaban ya 25 lucas. Pero de esa época. No, perdón, no, pará, pará. Mi primera residencia con acabar que me explotaron, los hermanos Job, los Job que son unas bestias de los negocios, que los aprendí mucho de ellos. Los agradezco mucho porque, claro, fue sin saber yo tocar, me dieron, ahí tenés, las dos tornamesas y la CDJ y eran las peores. Y eso era muy bueno porque, ¿qué hacía yo? Con las peores máquinas aprendía y entonces cuando vinieron las máquinas de verdad, ya estábamos en otro lado. Y tocábamos todos. Sí, yo de hecho me acuerdo cuando, claro, Gabriel me ofreció, o sea, el que toque con tornamesas va a saber esto. Gabriel me ofrece y me dice, ¿con qué tocas? Con CDJ. Y le dije, no, con vinilo. ¿Quieres tocar acá? Perfecto, venga, dos semanas más. Yo no tenía ni equipo, no tenía nada para practicar, consiguiéndome vinilos, ya, todo bien. Ordené mi set, armé un set de más o menos de las dos horas que creo que había que tocar. Claro. Y llego y yo, claro, ese día que me ofreció el tocar, habían unas Technics 1210, nuevitas, cruditas, perfectas, que estaba tocando pompi o obcicuta, no, gorias, no sé, pero no eran las tornamesas que iban. No, las habían traído. Las que habían, eran unas Stanton Bell Drive. Y yo más encima invité a todos mis amigos de Alemota, pero al que se me ocurría. Y todos llegaban y miraban las tornamesas y me decían, ¿con esa vaya a tocar? Claro. Y yo los miraba, cachando huevo, nada. Y yo decía, sí, ¿pero qué tiene? Oh, me decía, te aconsejo que no. No lo toques mucho el plato. No lo toques mucho el plato, porque se te va a ir. Sí. Y claro, eran Bell Drive, no eran. Claro, tenían una correa de goma abajo, así como que. Claro, eran Bell Drive, no eran Direct Drive. Claro, no Direct Drive, entonces no tenían ese imán. Era una correa que vos la sacabas y la ponías como una banda elástica eso para agarrar plata, ¿viste? Cuando lo pones así. Un elástico. Un elástico. Y eso giraba. No, no sabés. Tenían las Gemini 2500. No, 250. Una Gemini 250, las Stanton. Después saltamos a las 500, que eran Direct Drive ya. Ya, claro. Y así, bueno, hasta que después tuvimos Denon 2500, no sé cuánto. Claro, y después habían técnicos. Después habían técnicos. Sí, había técnicos y habían buenas máquinas. Lo que pasa es que a mí tuve la suerte de poder, que me contrataron, que me pagaban 10 lucas diarias por tocar 12 horas, 10 horas por día. Y eso es lo que me entrenó en mi vida. Pero sí. Las residencias largas. Claro. Y no importaba la plata porque al final me estaban pagando por aprender. Y entendí el manejo de público y todo. Entonces tocaba, no sé, jueves, viernes, sábado. Eso sirve mucho. Y era increíble. Yo a los chicos que no sé, que me derrotan, me preguntan o que están empezando, yo siempre les cuento eso. O sea, perderle uno el miedo, entre comillas, que uno tiene al público, porque uno jura que están todos mirando y que todos saben que te equivocaste. Uno jura eso. Pero superar todo ese tema psicológico de repente, o saber manejar, o ver la pista. O sea, la pista en este caso, claro, era un sushi que después se armaba para bailar. Claro, se armaba pista después de comer. Después se armaba. Pero claro, todo eso te iba sirviendo. A mí, claro, a mí los jobs me ofrecieron, me dijeron, ¿sabes qué nos gustó tu música? ¿Quieres venir? Nosotros te pagamos una tabla de sushi, que era una tabla, igual. Era grande. Muy potente. Y eran tres copetes, que eran como, de verdad, los vasos eran como de este tamaño. Entonces yo me tomaba uno e invitaba a mis amigas a comer sushi y le regalaba los otros copetes. No, de verdad era una atención increíble que tenía onda el lugar, porque estaba hecho con un intercambio. Sí, sí. Y gracias a eso hubo muchos amigos que pasaron por ahí y que se pudo armar ese movimiento chiquitito en ese momento. Pero estaba bueno, porque estamos hablando de que el Pancho Allende me llevó a la residencia, entonces estaba Camilo Gil, el Nacho, Roseló, Doria. El Nacho Gil, Camilo. No, pero siempre estaban ahí. No, pero el Nacho era como el fuerte. No, el Nacho era. Camilo estaba recién ahí. Yo era, sí, pero Camilo ya metía igual. Siempre metió las manos. Bueno, Funa que todavía no tocaba. Todavía no tocaba, claro. Gustavo Allende. Y bueno, viví esa época. Imagínense qué vieja época que es esa. Y estaba Aldito Foscino también comenzando a... O sea, no comenzando, sino que ya sabía, pero estaba introduciéndose en la escena profesional y todos fueron muy buenos maestros para mí, ¿no? Y bueno, gracias que me dieron oportunidades de poder trabajar juntos. Por supuesto, ¿no? Iniciar. Sí fue como cosas de la vida. Y yo, de hecho, o sea, yo siempre lo cuento como anécdota porque yo lo tenía como lo de tocar, de ser entre comillas DJ y lo que quise aprender en realidad para mí era como saber qué es lo que era, qué es lo que hacían con las perillitas, con el mixer, que para mí era una nave espacial porque no salió entre las dos tornas y el mixer y siempre eran distintos más encima. Y ahí, claro, se me fue dando que otro chico, un productor de fiestas del Teatro Italia en esa época, me dijo, oye, me gustó mucho tu música, ¿quieres tocar en una fiesta en el Teatro Italia? Y yo, mentira, no puede ser. Y como que solo se fue dando y así es como yo creo que se va dando para todo el mundo. O sea, se va haciendo como una cadena de gente, de rica energía que uno va conociendo, ¿no? ¿Cierto? Mira, vamos a leer, inclusive, mira, te están saludando acá, Gabriel. A ver, dale, dale. Gladys Escobar dice, sos un genio de Argentina. Ah, de Argentina. Mira, Carlitos Carrasco, cariño a los dos, Carlitos, abrazos. Bueno, besitos para toda la gente de Argentina, abrazos, cariños, se extraña y... Bueno, qué bueno que siempre viene mi familia para acá, así que me acompaña mucho. Te vienen a ver. Sí, se quedan conmigo meses. Qué rico. Me cuidan. Muy bien, mira, dice, fuiste un genio en Argentina, desde Devoto. Sí, así en Chile. Devoto, ¿Devoto era un lugar? Devoto es mi barrio. Ah, mira, Gladys Escobar. Ah, bien, bien, gracias. Mira, qué bien, ahí nos están viendo ya desde Argentina. Chicos, vayan ahí comentando, compartiendo el enlace, si quieren hacerles preguntas a Gabriel, cualquier cosa. Ustedes pueden ir preguntando acá a través del enlace. Saludos desde Neuquén. Desde Neuquén. Qué bien los compatriotas. Oye, súper bien, todos los argentinos, grandes los argentinos. Qué rico. Ah, Nacho que está allá, está en Neuquén. Ah, bien, está paseando por mi tierra. Por la tierra ahí. Claudio Arditi ahí también, también se acaba de conectar y también le mandamos un saludo. Claudito, que estuvo hace poquito en el Zócalo. Sí, estuvo hace poquito en el Zócalo tocando también. Claudito Arditi, un genio. Oye, Gabriel, y ya pasamos toda la etapa de introducción a cuando llegaste a Chile. ¿Te ha tratado bien la gente en Chile? ¿Has tenido buenas experiencias? Sí. ¿Sí? O sea, sí, porque no es fácil estar solo, pero cuando tenés buena gente que te acompaña es mucho más llevadero. Entonces, tuve muy buenos amigos, gente que me ayudó mucho. O sea, tuve muchas situaciones de altibajos. ¿Cómo es la vida? Muy fuertes. De que se desarman proyectos donde uno depende y pone el 100%. Que no hagan eso. No todos los huevos en la misma canasta. Y eso lo aprendí porque ese refrán no estaba en Argentina. Esa materia no la había pasado. Y entonces, claro, dependía de la ayuda de los amigos, de la gente con la que más estaba en ese momento para situaciones de caída y de volver a salir, de estado de ánimo y todo eso. Hasta que entendí la forma de cómo son los compromisos acá. Y eso me dio... Ya, ¿y eso cómo lo traduciría un extranjero en general? Como a lo mejor para que tengan una idea. Claro, porque hasta nosotros mismos los chilenos nos reímos cuando de repente, por ejemplo, invitas a alguien o hablas con alguien por WhatsApp, por teléfono, te lo encuentras, cualquier cosa. Oye, juntémonos el viernes. Y te dicen, te aviso. Claro. Esa es una evasión, pero absoluta. Y el peor es el tipín, porque ese nunca llega. Claro, cuando es tipín nueve, a la diez. Diez y media. Diez y media. Sí, relajado igual. Nosotros tenemos como traductor, un traductor chileno. Y eso, el último de esos pasos es cuando te dicen, veámoslo. Veámoslo. Y ahí es donde uno puede llegar a perder mucho tiempo si quiere concretar negocios, hacer producciones o avanzar. Porque está dependiendo siempre de poder concretar cosas, porque somos independientes. Claro. Por lo tanto, creo que hay que ser súper serio de una parte y de la otra. Y eso es lo que te enseña a que cuando después tenés el liderazgo de ciertas situaciones de producción o de contrataciones, te das cuenta que no puedes jugar con eso, por más que sea un niño que está comenzando. Porque o lo desilusinás o le haces perder plata. Alguna de las dos cosas lo haces. Tiempo, plata, todo. O las dos y todo. Claro. Entonces, más vale saber decir que no. ¿Cierto? Es verdad. O sea, si vos no podés o no querés, realmente decir no, sabés que no. No es lo que yo necesito en mi lugar. Eso. Pero no crear así. Ser más directo. Sí, ya, venite a hablar conmigo mañana a las 11 de la noche y vas hasta allá. Claro, pega el viaje. Y cómo no. O de la otra parte es que tampoco entiendan cuando uno le dice no. O sea, también, esto es un tema súper profesional. Cuando algo no te cuadra, es no. Y cuando algo te cuadra, le decís vamos, me parece que vamos, vamos. Y no tiene nada de malo decir que no. Es como te dije vos, vení en dos semanas. Claro. O sea, te podrías haber dicho, mirá, veámoslo, vení, probemos un día. No, vení en dos semanas y chao. Claro. O sea, si vas a querer tocar acá, toca. Claro. Y si lo haces bien, bien. Y si lo hiciste mal, nunca más. Claro. Y así. Sí. ¿Entendés? Es eso. Y creo que esa es la mejor forma, ¿no? Como te tirás a la piscina o te tiran a los leones. Me ha pasado cosas muy, muy buenas que quiero contar eso de tirar a los leones porque, qué sé yo, una anécdota. A ver, una anécdota. Más o menos, más o menos, que tengo un poco de suerte. Cuando estaba en Pucón, que hablamos de eso, en el 2004, me voy a administrar un local y resulta que el local tiene modificaciones, cambios. Termino como la temporada de estar desde diciembre hasta el casi fin de enero. Y cuando quedo en fin de enero, me quedo sin pegar en Pucón y yo digo, bueno, ¿qué hago? Me vuelvo a Santiago, todavía falta todo febrero. Claro, todavía queda verano aquí. Y me agarra Gemini, el CACAM, Gemini, la empresa de sonido del momento, que hacía mil cosas. Claro, que hacía miles de cosas, sí. Y trabajaba Humo, el Gemini. Claro, con el Chico Marcelo. Sí, con el Chico Marcelo. Por supuesto. Saludos a todos. Y eran muchas bestias juntas, ¿viste? Eran como, era el semillero. En ese momento estaban todos juntos, es lo que digo ahora. Entonces, cuando estamos ahí, me toman, me adoptan y me llevan. Como cuando llega el circo, te dicen, bueno, subí con nosotros, vamos. Y me ponen a hacer sonido, luces, tengo que filmar así el video del evento para la municipalidad, no sé cuánto. Y cuando nos vamos a la casa, la anécdota es que todos ahí sabían pinchar vinilos. O sea, eran las dos tornamesas en el living y mientras la Pia, en ese momento, la mujer de CACAM, hacía la comida. Y estábamos todos como compartiendo mientras se hacía la comida. Ajá. Todos pasaban a pinchar. Entonces, uno llegaba, ponía un disco y se quedaba hasta que se le corría la mezcla. Y éramos como once. Ya. Hasta la Pia tocaba, todos tocaban. Todos. Y uno, yo tenía, no sé, 15 vinilos, que estaba empezando a comprar. Y Humo me dice, a ver, tu disco, ah, tenés buena música. Y cuando pasó todo eso, me quedo un rato con él y me dice, vení. Y solamente se pone a tocar delante mío. Y cuando veo que desarma todo, la mezcla y construye una nueva canción con una energía y una atmósfera totalmente distinta, y digo, esto era, esto era. Y veía mis discos sonar y así entendí que era eso. Porque eran mis discos, los que yo sabía que tenían. Y cómo construía y las transiciones que hacía de ida y de vuelta con la misma música, mezclando Minimal y Deep House o lo que quisiera. Entonces, ahí entendí que hay arte, hay magia, hay espontaneidad, improvisación. Entonces, el DJ Z, respétenlo mucho, porque no es solamente tener música. Y no es enganchar, sacarle el bajo a uno y poner el otro tema. Y poner el otro, que esté cuadrado, porque eso ahora lo hacen las máquinas. Entonces, eso es muy aburrido cuando estás con gente de alto nivel de escucha, de años. Y entonces, yo quiero que se revalorice el DJ, ¿me entiendes? Creo que tienen que tomarle el peso para poder exigirse. ¿Eso sería como uno de los consejos que les darías a las nuevas generaciones o a los chicos? Sí, siempre estoy hablando de las nuevas generaciones, porque creo que es un compromiso de nosotros. Sí, por supuesto. Si les cae mal, lamentable. Si les cae bien, mejor. Pero hay que decir las cosas porque están en un circuito profesional, donde cobran por tocar. Y hay que tocar y hay que cobrar con el nivel profesional que tienen. No puede ser que artistas de alto nivel de experiencia estén detenidos a veces porque no hay frecuencias para las contrataciones de ellos, porque hay demasiados artistas que están tomando cabina porque están en los flyers, o porque llevan gente, o que no se respetan las cabinas porque no están producidas por personas que sepan de curatoría musical. Eso es obviamente que esto está pasando por una realidad de hoy y que eso pasa cuando hay una explosión. Pero eso va a contraerse nuevamente. Entonces, lo que creo que hay que aprovechar, los que no saben hoy mezclar a ese nivel de interpretación de lo que es el arte de la mezcla, como DJ, que intenten ir hacia eso porque cuando se contraiga de nuevo va a ser como un tamiz. Esto va a quedar, las pepitas de oro van a quedar arriba y van a decantar. Entonces, no es algo malo, es algo que sucede nomás. Pero sí lo bueno o lo malo sucede cuando se termina. Entonces, no se duerman, porque lo que hay que hacer es ser bueno en lo que uno hace, por eso lo hace. Y mucho respeto, como dicen los viejos, a los mayores. A las horas de vuelo, digo yo, claro. Sí, totalmente. Claro, como es en otras culturas también. O sea, nosotros como, a lo mejor de repente como chilenos, porque yo he visto, por ejemplo, en Argentina que respetan mucho a los abuelos. Y bueno, yo creo que la sabiduría se respeta en todas las sociedades como un valor absoluto. Acá yo lo veo como, claro, como sociedad chilena, a lo mejor de repente no somos tan... O a lo mejor puedo hablar desde mi realidad a nivel capitalino. Tampoco he vivido en una ciudad en el sur o en el norte, que a lo mejor sí cambia el escenario. Pero lo que veo, claro, como en el día a día, dentro de la ciudad o en el día a día, más que nada, como que el más viejo es el que nos sirve acá. Es al revés, o sea, tendría que ser como, a lo mejor el que va aportando, el que tiene más experiencia en muchas cosas. O sea, yo en esto como para que los chicos me entiendan, yo digo, es las horas de vuelo. Cuando son amigos, no sé, que son pilotos de avión, de moto, de lo que sea, las horas que tienen son mucho más importantes. Son súper importantes. Y no es que tengan tampoco toda la razón, la razón absoluta, o que pueda venir otro más chico y que sea mejor, pero sí tiene que haber un respeto. Sí, pero yo no creo que sea mejor o no tan bueno. O sea, yo creo que lo que tiene que ver es con que tienen esa técnica que hay que aplicar para poder hacer las cosas bien. O sea, vos estás haciendo, estás dando un servicio. No es el placer de estar tocando como loco. Claro, no, no, no. O sea, si tenés el gran manejo de poder estar tocando como loco y hacerlo increíble, eso es superior ya, eso es hermoso. Claro, ya tiene un don. Eso es hermoso. Porque yo veo a mis amigos también disfrutando así, bailando, lo veo a Foschino tirándonos así los vinilos como ¡fuá! Y lo está metiendo de verdad, o sea, está metiendo vinilos. Entonces, si uno, lo mismo humo, está así, pero está haciendo unas mezclas tremendas. Entonces, eso es. O sea, yo creo que, o sea, esto es una entrevista para que yo diga lo que quiera, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. Entonces, yo realmente estoy hablando de mis colegas porque los admiro mucho, porque vi el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de llevar 150 discos cruzados con una acá, una bolsa que te marcaba los brazos, todo. Entonces, si eso que forjó la escena nacional está, en cierta forma, olvidado o no reconocido, me da una pena tremenda a mí. Por eso me gustan los medios, por eso me gusta el conversar contigo, que tú lo hagas, que haya más medios, que son los que recuperan la esencia de la música electrónica de Chile. O sea, estamos hablando de los que hicieron, que empujaron todos juntos y salió un Ricardo. Empujaron todos juntos, que salió Luciano. Empujaron todos juntos, salió Dani Casarano, que también fue parte de toda esta historia muy importante, que ordenó todo un estilo de música underground que manejaba la feria en ese momento. Lo mismo que pasó con Cicuta y con Manuel Martínez, que ellos promovieron mucho la música hacia el mundo y trajeron el love para ahí, que no lo llevó a Argentina y más gente lo trajeron para acá. Y siendo que, se supone que eran más chicos, pero culturalmente eran muy potentes. Y yo me quedé acá en Chile por la música. Me quedé porque Ricardo estaba sacando los discos del mejor minimal del mundo. Entonces, ¿qué puedo decir? Más que esa es la escuela que hoy está. Entonces, si hoy en día se preocupan los artistas, porque sé que hay artistas jóvenes que quiero reconocer, que he conocido muchos artistas jóvenes muy buena onda, que saben reconocer con respeto el trabajo de los demás. Esos son los que van a poder continuar con esa llama hacia el futuro. Y poder ir contribuyendo, claro. Porque van a llegar a ser grandes. Exacto. Porque tienen la esencia, la tienen, la recuperaron ellos y es su valor agregado al día que van a tener que juntarse en Europa con alguien y decir, oh, qué bueno, ¿y qué música te gusta? ¿Y quiénes son los chilenos que te gustan a vos? Y van a decir, porque lo que están construyendo son bases que no están de las raíces de su propio país. Es como que a mí, aunque no me gustara el estilo de un DJ u otro y yo no respetara la esencia de Renan Cataño o como vino ahora Franco Cinelli o de un montón, o Baren, no sé, de Luis Nievas, la Urban Group, Miguel Silver, Pintoré, Rominacón, todo un montón de gente que luchó por el under así, y que hoy en día vos te das cuenta que la comunicación es tan rápida que se posicionan nombres nuevos por el primer tema y vamos y ya está. O por marketing, manejo de redes sociales, todas esas cosas. Pero a mí me gusta el marketing cuando hay un producto que está súper bueno, me encanta. Porque me encanta, me encanta que se puedan avanzar rápido con nuevos talentos. Con aportes. Y uno siempre te das cuenta que está asociado el talento con la forma de ser. Es como un joven artista que tiene esa humildad para dirigirse hacia las personas que ya vienen trabajando hace rato, lo reconoces y te das cuenta que son los más talentosos y son los más humildes. Y hasta los más grandes también, eso sí. Entonces, esa es la, no sé, el denominador común que veo que maneja el arte en el mundo. El talento y la humildad van de la mano. Sí, absolutamente. Aparte, aparte de la gente, claro, o sea, siempre que, no sé, se quiere acercar o cualquier cosa, siempre va a estar como, o que uno esté atento, que esté de la mano. Tú, por ejemplo, tú estás ahora de residente, no sé, como management, ¿cómo se podría decir? De administrador, zócalo. Sí, todo eso. Todas esas cosas juntas, del señor Corales. Todo, sí. De todo. Y está claro, y tienes que ver y organizar. Y entonces, de repente, claro, cuando uno también, o sea, que estabas empezando, o de repente a ti te tocó, claro, que alguien te dio la mano y te dijo, mira, por acá es esto o haz esto y aprendiste. También los chicos nuevos, a lo mejor los que dices tú, que tienen talento o que son humildes y tienen el valor de preguntar. Qué rico también tener a alguien y poder decir, oye, sin miedo, y que te pregunto, por ejemplo, cuando van a Zócalo, ¿qué están armando en Zócalo? Yo he visto que ha tenido muchas transformaciones, o sea, acá, claro, sin temor, obviamente, ya se nos cayó el carnet hace rato, hace rato, ya está en el primer piso, pero, claro, o sea, ese lugar se llamaba, primero, La Salita, la Trova, la Trova, la Trova, la Trova, después La Salita. Sí, que eran los dueños de la feria. De los mismos dueños de la feria, por eso tenían el mismo tipo de decoración. Con este camas cornejo, claro, y que llevaron, para mí, la época más glamorosa de la música electrónica de Santiago, en ese microclub, los miércoles. Los miércoles, eran los miércoles, que era como, en esa época era como muy raro, ahora no, pero ahora hay fiestas todos los días, o sea, domingo, lunes, el día que sea. Pero en esa época, claro, era como, Santiago, era más fome aún, aunque no lo crean, era más fome aún y no había muchas fiestas. Y eran los días miércoles y era como, qué raro un día miércoles, una fiesta, pero tú sabías que asegurábamos, porque no había tampoco tanto público que salía. No, era el público adulto que había antes, sí, sí, porque la música electrónica en ese momento era un nicho de gente que tenía posibilidades de viajar, también de ver, de descubrir, de recibir información, intercambio, muchos amigos que venían del exilio. O sea, claro, claro, esos fueron los primeros que trajeron y inundaron y que como masificaron un poco la música electrónica, pero por lo mismo, gracias a Euphoria o a otros colectivos que hacían rapes al aire libre, fue que se fue masificando todo esto. Sí, sí, dentro del área del tech house y el tecno, ¿no? Porque la escena electrónica más fuerte en ese momento era el trance. Yo llegué al trance y estaban... era increíble. Los airdance. Sí, los airdance. Las fiestas de la curva 6 o 9. Sí, había muchas fiestas en la montaña. En Farillones. En Farillones. Y yo conviví con esa tribu mucho porque conocía a muchos de los antiguos que estaban en el movimiento y que tenían una onda increíble. O sea, me sentía muy bien con ellos y también con lo que estaba sucediendo a nivel cultural. O sea, era grande, era lo que sostenía que haya fiestas electrónicas en ese momento, el trance y lo que era Euphoria en esa época. Pero ya, ya, y volvamos ahí a Zócalo. Zócalo. Entonces, ya, estaba ahí, claro, donde era la trova. Y bueno, lo último, y a lo mejor varios chicos ahora se pueden acordar, que era Nabeluna. Nabeluna. Que se llamaba Nabeluna. Ocho años. Ocho años estuvo Nabeluna. Mira. Bueno, mantuvo la soma prendida. Sí, sí, un saludo ahí a John. Sí, saludos. Varias fiestas épicas en realidad tuvimos ahí en Nabeluna. Y ahora ya es Zócalo, está súper remodelado. O sea, yo tengo que confesarlo, yo no había ido hace... Harto tiempo por pega en realidad, porque yo creo que a ti te debe pasar lo mismo. O sea, si tienes algún, de repente, algún día libre o algún momento, ¿vas a alguna fiesta? No. No. Yo tampoco. No. ¿Cómo que no salgo? O sea, claro, voy a ver amigos, me gusta también, o sea, de estar presente y todo, pero es como que vayan ustedes a la... no sé, pues si trabajan en un banco, que vayan al banco, no sé. No sé. No, es que no... Descansar el oído. Descansar, claro. Y descansar también un ratito. Qué rico de dónde estás, sobre una película, fumar algo, alguna cosita. Claro. ¿Qué es eso? Es rico también, ¿no es cierto? Entonces, pero fui ahora, no hace tanto tiempo, y de partida hay aire acondicionado. Eso yo lo encuentro maravilloso, porque era realmente un sufrimiento a veces tocar o estar bailando. Y ahora está muy rico, está con aire acondicionado, cambiaron el sonido, la decoración. Cuenta tú, cuenta tú. Cuenta tú. No, es que eso, yo cuento como público en realidad. Sí. Porque, claro, es como que rico darse cuenta de todas esas cosas, que me acuerdo de hecho que el Kitty preguntó en un minuto, que fue uno de los que empezó a remodelar las cosas, y dijo, ¿qué les gustaría que tuviese un club? Y de verdad empezamos, me incluyo, mucha gente a decir, y eran cosas que son de repente como básicas, o sea, creo yo, creo yo, como que haya agua, para lavarse las manos, jabón, un pestillito para que no estés con la puerta, las mujeres me van a entender con eso, que esté con la puerta y afirmando la puerta, que haya papel, no sé, que haya un poco de aire que corra, porque también estar como en un ambiente tan, tan sofocante, tampoco es como muy sano, y cosas así, y en realidad lo empezaron a cumplir a cabalidad, todas esas cositas. Sí. Qué rico. Sí, mira, yo creo que primero hay que tener el estándar de producción claro que uno tiene que tener, y no porque sea un club underground vas a dejar de hacer todo eso que dijiste. ¿Cierto? Creo que se malinterpreta el under como algo sucio y desprolijo cuando en realidad es nuestra vida y nuestra vida no es así, nuestra vida es una vida ordenada porque si no no llegas a lo que estamos haciendo no, ni yo, ni nadie. Y ahí es donde te das cuenta que lo mejor es dar lo mejor, potenciar todo lo que se puede el concepto y si tienes un concepto que crees que tiene que ir un poquito más para acá, a pesar de todo lo que te dicen, que yo haría esto, yo haría esto, porque todos saben lo que tienen que hacer cuando no es suyo. Cuando no es suyo, claro. Entonces, si te la juzgas y te da resultado, es súper gratificante porque lo que lo dice, quien lo dice es la gente, el demás no importa. La gente, el que va y paga la entradita y que tiene todo el derecho de reclamar, pero cuando es al revés y tiene todo el derecho de felicitar a la gente, al staff, a la persona que te tiene los baños secos, limpios, sin papel, estirados, sucios por todos lados, a veces que vos decís, entrás al baño y parece que fuesen las 10 de la noche a las 3 de la mañana y vos decís, ¿y esto cómo lo hacen? Es solamente hacerlo, es las personas adecuadas que se dedican con amor a hacer lo que hacen. Claro, cariño. Y como siempre digo, para mí lo más importante es, la primera persona es la persona que está a cargo del aseo del lugar porque es la que te cuida el aspecto de tu local, la imagen de lo que tú estabas tratando de decir con eso, si es oscuro, si las luces son muy rojas y la música es tecno-intensa, pero te hablo de como de un concepto de humo, de parafernalia, de que entras a un club súper así, pero huele bien, el piso está sin vidrios, la cabina suena increíble, el sonido está espectacular y las máquinas son de verdad para los DJs, ¿me entendés? Yo recuerdo que Aldo Cádiz, el comentario último que me dijo, que Aldo es muy criticón, y me dijo algo muy bueno, me dijo, es el lugar donde mejor la paso porque me escucho tan bien, que vengo y toco sin audífonos, y así hizo todos los últimos tres sets que estuvo tocando ahí, tocó un montón de veces porque le va muy bien en el club, y lo hizo siempre con sin audífonos y la pasa chancho y toca, y toca mil horas y le encanta porque se siente cómodo, a Alejandro Iván le pasó lo mismo, le encantó. Hay monitor. Sí, y Aldo Fochino me dice, Gabriel, la próxima vez que venga, porque cuando entra Aldo a participar de más fechas, cuando yo ya tengo el club como para poder pagar también a los artistas de ese calibre, Aldo viene y toca, y cuando se va me dice, Gaby, yo quiero tocar acá cinco horas, vinilos, o sea, cinco horas, no hicimos el extended set, cinco horas, vinilos, Aldo Fochino, una bomba, ¿entendés? Porque se sintió tan cómodo, no salta nada, las agujas, la mesa está bien hecha, está construida, la construí yo con mi primo que hicimos pastelones gigantes. Viste, por eso te digo, hay cariño, cuando hay cariño en las cosas yo creo que se nota pero inmediatamente. Y eso creo que es la atmósfera que tiene el club. Y ahora voy a tirar la bomba. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora o después de comerciales? No, ahora enseguida. Están todos expectantes preguntando, a ver. ¿Qué cuenta? ¿Qué viene? ¿Qué viene para...? A ver, mira, a ver, ¿quién está mirando? Vamos, vamos, a ver, solamente para hacer una pausa, para que estén ahí, claro. Para que compren las cabritas. Mira, Nacho Roja, ahí está Neuquén. ¿Quién más? Nachito, un abrazo, amiguito, que te haya muy, muy bien, coma rico, tráiganos cosas ricas también. El Cris. ¡Qué talento! ¡Qué talento, grande, grande, grande! Ese es un cabro chico que es respetuoso. Ese tiempo, bien, súper bien, súper bien. Sí, súper bien. Sebastián Ederra, un abrazo, Arcángel, un crack desde la acera. Ah, gracias. Mira, Alex Sosa, aguante, la triste realidad, ah, porque claro, que estábamos diciendo ahí que, de lo que estábamos hablando de Natel Rippet. La triste realidad era, la triste realidad era mi banda en Buenos Aires. Ah, así se llamaba. Sí, la triste realidad, una banda de rock. Mira, aguante. De rock and roll, por eso me gustan las rolling tantas. ¡Bien! Mira, aguante el rock. Sí, sí, ya sabes que en Argentina son todas rollingas. Bien, Rippet también, ahí le mandamos un abrazo. Rippet, ¿viste? ¡Bien! La poli, la poli. Ese, Rippet es el que, si Rippet está, está todo bien. Porque él va a seguir consecuente con ese camino que hay que seguir para poder llegar. Claro, él es más purista. Él es purista. Yo digo, hay para todo. Eso tiene que existir. Si uno quiere ser purista, sea purista. Si uno quiere ser como, no sé, si le gusta lo comercial, que sea comercial. Total, público y gente. Y lugares va a haber para todo. Y si no, se arma. Si al final eso es. Sí, pero yo creo mucho en el trabajo que hace, consecuente que hace Rippet. Sí, sí, no, yo no estoy pensando ni a uno ni a otro. No, no, es distinto. Pero si no estuviese. Te respeto. Pero si no estuviese. No, no, pero es que, ¿sabes qué? ¿Qué falta? Faltaría algo. Sí, es que en eso discrepo yo un poco. ¿Por qué? Porque de repente hay muchos haters. Hay mucha agresión gratuita, gratuita, o sea, sin que nadie le pregunte la opinión a nadie y es como mierda, 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 mierda. Y en realidad, en vez de tirar mierda, ¿por qué no trabajáis en lo que estás haciendo tú y seguís trabajando y buena onda y arma y sigue tu cuento y sigue creciendo? Pero puro tirar mierda, no lo comparto mucho. Bueno, pero... Entonces, pero respeto a cada uno y es parte de... Es parte de la sociedad, porque también, no sé, estás ahí, el taxista le tira el auto al migrero, al migrero. Sí, sí, sí. O sea, si estamos viviendo en una sociedad donde todo también hay como una pulsiada, ¿no? Obvio, obvio, ¿no? Y ahí está la libre expresión y cada uno es libre de decir y opinar y sentir lo que... Sí, te puedo decir una cosa para cerrar ese tema. Yo creo en las religiones madres, por ejemplo. Si existe esto, 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 las religiones madres siempre son eso concreto y ¿sabés qué? Están hablando de lo mismo. O sea, están hablando de la misma espiritualidad en versiones distintas por cada una de las culturas. Y yo creo que las religiones madres de la música también está como el tecno, como el house, como el tell house, como el drum and bass, como el trance. Son esos que tienen que ser puros, ¿me entiendes? Y lo que hace que el tecno sea puro es bueno. Lo que hace que el house sea house puro y el tech house y el trance y todo eso. Sí, no sé, no sé. Yo discrepo, pero cada uno tiene... ¿Por eso? Y la entrevista es mía. ¡Ay, el invitado soy yo! Corte en el micrófono de alguien. No, pero es que eso es lo entretenido. Al final, mira, yo por eso digo, al final lo entretenido. ¿Qué lata sería que todos pensáramos igual? Sí, por supuesto. ¿O que a todos les gustara lo mismo? Menos mal, porque estaríamos peleando siempre las mismas mujeres, entonces sería un problema. Imagínate, imagínate el mismo hombre, la misma mujer, el mismo disco. Todo la misma cara. La misma... ¡Uy! Sería complicado, ¿eh? Sería horrible, aparte. Y a ver qué más nos está viendo, Felipe Nel, Cristóbal Hidalgo, que la suelte, dice. Que la suelte, que la suelte, que la suelte, ya va, ya va, ¿viste? Introducción que le hicimos. Oye, sí, le hicimos la tremenda introducción. Pero ya, eso como... Pero atento a artistas, por favor, que voy a tirar una bomba. A ver, a ver, se viene la bomba ya. Bueno, tengo que anunciar que el Zócalo se vendió. ¡Oh! Hicimos tan buen trabajo que hubo una oferta de traspaso del local hacia Club Fauna, hacia Primavera Fauna, la productora. Yo ya sabía, pero... Me acuerdo asombrada. Entonces, estamos todos muy felices porque ha sido un logro. O sea, para mí fue una etapa de un año casi de poder hacer que el club, que estaba realmente vacío, estaba en una situación bastante difícil, en marzo. Ya vamos a llegar casi a marzo y concretamos el traspaso de la locación para que ellos lo tomen por un periodo de un contrato que se extiende, si de acuerdo a ellos les va bien y tienen ganas de seguir. Ah, es como un arriendo novable. Claro, claro, claro. Y eso es muy bueno porque al final, si ellos necesitan y nosotros tenemos la posibilidad, ellos son una empresa grande con una espalda de poder producir cosas muy lindas. Para mí esto es cultural. Yo siempre lo que hice con Zócalo es tratar de respetar la cultura del underground. Ahora, si a nivel económico y estructural, porque se van a hacer remodelaciones y todo, el espacio que es ese que empezó con la trova y ahora puede transformarse después de haber pasado por un periodo de Zócalo muy exitoso, gracias a Dios, a pasar a ser fauna, es la consecuencia del trabajo que en escala quiere avanzar y que, por lo menos de mi parte, no puedo ser mezquino en que ese lugar crezca en estructura y en producción. O sea, de que genere un movimiento más ordenado en lo que vos decías, nosotros logramos el aire acondicionado. Claro. Pero también es posible que el lugar crezca con estructura y servicio full. O sea, si eso... Ya, pero tírala directo vos, Gabriel. O sea, que tengas todo un primer piso donde se pueda hacer un bar, donde puedas tener buenos baños y que toda la estructura sea súper explotada, digamos, del espacio. Como todo el espacio en realidad, claro, como el primer piso, el nivel de calle y... O sea, Zócalo es propiedad de los dueños de la propiedad, o sea, por eso hay un interés en común de que todo avance. Claro, yo como productor... Pero tú vas a seguir ahí. Sí. Es que no es una cosa que eso se tiene que hablar. Ya. Hay muchas posibilidades porque de las dos partes hay ganas. Ya. Porque soy productor de eventos. Claro. Y yo soy una persona que no me molestan los cambios. Porque... Siempre son buenos los cambios. Sí. Para renovar las cosas. Yo no tengo miedo a nada, entonces me encanta. Me encanta. Pero lo que he logrado, que me gusta, es que haya habido un producto y que está todavía que es Zócalo y toda su programación, toda su... ¿Cómo decirlo? Toda esta gente que está trabajando para eso. Ajá. Y nada, tengo muchas ganas de trasladar el espacio a un lugar adecuado que es posible que se haga. O quizás, si el destino dice que no, no. Pero sí está mi intención de poder continuar con el espíritu del underground y esa excelencia de producción que es el sello que le puse al club, no sé, con el equipo increíble que tenemos. Y eso como traducido, como para que la gente entienda, quiere decir que ya fiestas electrónicas o de toda la gama, me refiero ya sea a un tecno muy purista o algo comercial o yay, como lo están haciendo ahora, ¿ya no van más en Zócalo? O sea, nunca hubo tecno comercial en Zócalo. Es un espacio para que se desarrollen nuevos productores de una cantidad de gente que son 200 personas, 180. Sí, claro, o sea, no, estamos claros que, claro, es un micro club y todo, pero a lo que va a mi pregunta, o sea, que yo creo que a lo mejor puede ser como lo que quiera saber la gente, ¿va a seguir como un club de electrónica o va a funcionar más que nada como a la línea? La fauna es lo que hace y eso va a estar multiplicado de martes a sábados y eso sí. Ah, o sea, es 100% la línea que tiene fauna en su... Por supuesto, porque ellos tomaron un espacio. El indie, New Disco, toda esa onda. Y eso le va a dar un calor al espacio que, bueno, quizá el under en este momento no cumplía las totales expectativas a nivel económico que se necesitaba para un club, pero sí para poder mantenerlo, no para rentarlo. No para hacerse millonario. Claro, es eso, literalmente, pero todo ha sido en unos muy buenos términos. Qué bien, ¿no? Es que eso es increíble, poder tener una sociedad, como me pasó, con los dueños de la propiedad, los dueños de la patente, con los que tengo que trabajar. Estoy muy agradecido porque la salida mía es muy buena, la salida de todos, de la gente de limpieza, de la barra, de la seguridad, todos han sido compensados de muy buena manera. Están todos felices y eso les permite que también puedan continuar si fauna pretende quedarse con el staff o parte del staff para poder mantener el sello de calidad de servicio. Ya, perfecto. Yo no sé por qué estoy hablando de estas cosas, pero me parece que es súper técnico, pero para que nadie diga, ay, sí, mira, para este lugar, el local, le sacaron el local. Claro, pero yo escuché, no, es preferible eso. Me pasa a la gente que tiene miedo, la gente que no tiene miedo avanza y sigue y construye y construye y construye esto. Claro. Mis amigos construyen dos clubes al mismo tiempo y no tienen problema. Hacen una fiesta ahí, así, una fiesta acá y no tienen problema. Yo también, yo tengo este club, tengo este concepto, tengo un equipo, hago también producciones de eventos para otras personas. Es que yo creo que es parte de ser, claro, independiente. Siempre todo es, siempre es como el juego de ser independiente, o sea, dentro de, claro, nosotros somos DJ, tú también trabajas mucho en la producción, yo también, no sé, hago esto, el programa, hago clases, hago distintas, muchas actividades que uno hace dentro del día, pero es como siempre un desafío, creo yo, de empezar algo nuevo, ya vamos y vamos y vamos y esa es la gracia, ¿no es cierto? Claro, porque aprendes mucho. Aprendes mucho, claro. Y aprendes a no tener miedos, dudas, porque al final los resultados están a la vista y los podemos disfrutar y están buenísimos. Entonces, ¿qué va a pasar más que agarrar otro espacio y salir con el nuevo club Zócalo o quizá 2.0? ¿Quién sabe? O que la esencia del club underground que se logró con todos los que colaboraron, DJs y también productores, nos podamos reubicar en un espacio que sea adecuado, porque esto no es salir corriendo a buscar una... No, porque hay espacios de poco. ...una verdulería y hacerla un club, porque si no es eso, no es una necesidad, sino que es una obligación de mantener la llama viva del underground como se ha logrado en ese espacio. Claro, o hacer algo itinerante, de repente, como fiesta... Yo en eso no lo creo. Yo creo que Zócalo es un club. Ya, más como estar instalado en un lugar. Es un club, y eso es lo lindo, que vos podés ir cualquier día de la semana y poder... A la segura. Y claro, y no importa el estilo, es buena calidad. Claro. Y buena gente, y hay un sistema de club. Es súper lindo y eso es lo que hay que recuperar mucho también, porque no es solamente llenar de gente un espacio y poner dos parlantes y decir que es una fiesta, sino que hay que preocuparse de muchas cosas técnicas, de alta calidad, de producción para que el público se eduque y empiece a exigir un poco más y todo crezca nuevamente. Esa es la idea. Oye, Gabriel, la hora se nos fue... Imagínate, pasó una hora. Ah. Así, volando. Volando, viste, yo te dije, tú me preguntaste cuánto rato es más o menos como una hora. Ah, es mucho rato. O sea, hace poco. Qué bueno, qué bueno. Cuando hay harto tema, cuando hay hartas cosas que hablar, entretenido, siempre ahí se hace muy cortito el espacio. Entonces, cuéntanos, Gabriel, tú, como para ir cerrando, la gente, ¿dónde te puede ubicar como para escucharte, tu fecha de DJ? En el Instagram es Gabriel-Arcángel-bajo. Ya. Gabriel-Arcángel-bajo en el Instagram. Y ahí está todo. El viernes tocamos en microclub. Eso mismo te iba a decir yo. Sí. Oye, como hace muchos años, ahí vamos a armar una... Y hagamos un rato un back to back. Por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno. Mira, ya saben, si quieren ir el viernes a Club Ámbar, a Ámbar, claro, en microclub en la fiesta de los lunes. Claro. Pero todo el mundo lo conoce como microclub. Sí, por eso. El Ámbar este viernes 22. Estamos ahí en la pista 2. En la pista chiquitita y esa que está ahí al lado de la entrada. Estamos en el subsuelo. No, no, no estamos... No sé, yo vi el flyer hoy. Ah, ¿sí? Sí. Ahí. Bueno, se ponen buenas las dos. Las dos, la que sea. La que sea. Están todos ahí en llamas, así que obviamente los esperamos el viernes ahí con Gabriel. Sí, y el... ¿Tú los quieres invitar a algún evento? Sí, en Valparaíso también estoy tocando... Vea, la fecha. Sí, sí, viste, yo hice lo mismo. El recordatorio. Estás escuchando Sunset Radio. Yo tengo los, bueno, los jueves como siempre ahí en Sarita. ¿En Sarita Colonia? En Sarita Colonia. ¿Qué puedo decir? El domingo estuve en Misa, que es grande, grande Misa para variar. El 3 de marzo estuve en Misa también. El 3 de marzo, sí. Nos vemos en Misa. No falla nunca. Sí, y ahí Saiko me prometió que iba a ser parte de su equipo de DJs de Misa, porque estaba muy contento del resultado de Zócalo. Nosotros tenemos, como los productores siempre estamos como diciendo, ¿y cómo va todo tuyo? Y cuesta un poco, pero bueno, pero vamos a salir adelante. Entonces, sí, dos años atrás estábamos cobrando de eso, y ahí está él con Misa, que lo está rompiendo. Rompiendo, bien. Y siempre se reinventa, ¿viste lo que hablamos? Sí. Sin miedo y constancia. Sí, a eso iba. Y a él me felicitaba por el trabajo de Zócalo también, así que muy agradecido. Y bueno, de ahí surgió una invitación, me dijo, trabajemos juntos con la música. Así que, esas son las cosas que yo creo que reactivan las relaciones, el ver el empuje que tenemos cada uno y cómo concretamos. Cada uno, a lo mejor es como el granito de Adriana que podamos ir aportando cada uno por su lado, uno puede, no sé, tener contactos como por un lado, otro puede tener la experiencia de haber trabajado, no sé, con miles de producciones, que eso, mira, ni siquiera eso, hablamos algo de Gabriel, pero Gabriel, claro, nada, muchos, muchos años de State Manager, de grandes festivales en muchos lugares. Sí, ahora estamos trabajando con Kabir, con Picnic, ahora soy State Manager de las fiestas Picnic, de Sandec, Digital, las que se hicieron en el Parque Titanium, trabajé, bueno, todos, una buena temporada con The Clam, con todo su vorágine de artistas que trae una vez a la semana y era como una cosa de entrenamiento impresionante, hacer una vez internacional por semana, eso es muy bueno, muchas gracias a Claudio Agosini, a Pablito Aravena, que son unos monstruos, a Criso Caña, que es una bestia también, que es parte de todo eso, de ese equipo, a Félix Zarco también, que es una bomba, low profile, pero es un gran maestro de todo eso que estás pasando en The Clam, y bueno, nada, el otro día estuve en Sánchez también, me recibió súper bien, estuve tocando en la terraza, en la piscina, o sea, siempre siento que todo esto es una gran familia y cuando llegas a la casa de alguien te hacen ¡eh, qué bueno que viniste! Y eso es lo que amo de todo esto, que uno haya sembrado todo eso, así que muy agradecido. De todas maneras, de todas maneras. Nada, pues agradecer nuevamente que hayas aceptado la invitación Gabriel. Muchas gracias, hablamos de todo. La próxima semana vamos a tener a un gran amigo que le dimos la bienvenida ayer también en Club Room a Ignacio Aguirre, don Mambo Aguirre, así que lo vamos a tener la próxima semana ahí contando todas las cosas, y yo les voy a dar una primicia también, no se pierdan, tienen que seguir el fanpage de Tuplay para que les vaya recordando, nosotros vamos a tirar un aviso, ustedes le ponen ahí, me interesa, me gusta, Facebook les avisa inmediatamente que se va a emitir el programa, y en el próximo programa vamos a regalar entradas para Montemapu. ¡Ah, Montemapu! Allá nos vemos también. Así que también vamos a estar ahí, nos vamos a ver allá, así que... Sí, 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 toco el viernes. Yo también. Toco el viernes y cerca tuyo, pero en el mismo horario. Sí, creo que sí. Va a estar más o menos entretenido. ¡Ah! Juro amigo, ¿no? Oye, se viene pero junten fuerza, no salgan el jueves, no salgan el jueves, vayan el viernes tempranito a Montemapu. Sí. Y la próxima semana, los que están reclamando que es típico y dicen, pucha que es muy cara la entrada, que dicen que está mucho, estén atentos porque vamos a sortear un par de entraditas ahí para Montemapu y con Nacho Aguirre y alguien de la producción de Montemapu que todavía no lo tenemos claro. Así que nada, pues agradecerles amigos a Why Not, a Casa Capellán que siempre nos acogen, a Radio Sunset, acá al gringo, a la agencia Socialite que nos aporta también. Muy bien, Socialite. Y nada, muchas gracias chicos, nos vemos la próxima semana, el próximo martes, que estén bien, cuídense. Saludos a la familia argentina. Chau, chau. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Sunset Radio, Santiago de Chile.